Villahueva ¿Qué le pasó? Cuénteme por favor Lo que sucede es que no encuentro la plata Estoy seguro que me acaban de tumbar Los tres de cincuenta que tenía para pagar Estoy seguro que me acaban de tumbar Los tres de cincuenta que tenía para pagar Ay cantinero, esto sí me da guayabo Con tanta insistencia con que yo te los mostraba Y el mesero muchas veces se enojaba Con esos golpes que a la mesa yo le lavaba Y el mesero muchas veces se enojaba Con esos golpes que a la mesa yo le daba Ay cantinero, toma cerveza Que estoy tumbado, ya de mafiao Y ahora sin plata, quedé pasmao Y ahora sin plata, quedé pasmao Quedé pasmao Y ahora sin plata, y ahora sin plata Ay, déjame un trago Y ahora sin plata, y ahora sin plata Pero esta vez sí me va a tocar A plumearlo Y el celular no es mío Y el reloj es de mi hermano Ni pa'l carajo lo voy a dejar empeñado El celular es mío y el reloj es de mi hermano Ni pa'l carajo lo voy a dejar empeñado Ay, cantinero, la acabo de embarrar No sé qué hacer cuando llegue a la casa Sin la platica, regalito y sin mercado Creo que esta vez sí me van a tocar llorar Patricia Vázquez, bonita Sin la platica, regalito y sin mercado Creo que esta vez sí me van a tocar llorar Ay, cantinero, yo que hago hola Y es que esta vaina, si esta maluca Cuando llegue a la casa que me enfrente a la leona No perderé de vista al cacha negra con el que pela la yuca Hay que estar en pila Cuando llegue a la casa que me enfrente a la leona No perderé de vista al cacha negra con el que pela la yuca Ay, cantinero, tengo un gran dolor Creo que esta vez sí me voy a morir La frantera del pago de familias en acción Y ahora mi mujer no sé qué le voy a decir La frantera del pago de familias en acción Y ahora mi mujer no sé qué le voy a decir Ay, cantinero, traiga cerveza Pa' que el guayabo no sea tan grande La culpa del problema la tuvo mi compadre Iván Pacheco De los que era bonita vida Con esa hembra tan buena que vino a sentar en la mesa Ay, la culpa del problema la tuvo mi compadre Con esa hembra tan buena que vino a sentar en la mesa Con una mujer así cualquiera se mete el problema Te pasa a ti, me pasa a mí Se gasta uno una plata llena Te pasa a ti, me pasa a mí Se gasta uno una plata llena Ay, con una mujer así cualquiera se mete el problema ¿Ella quién no le ha pasado?